Música Mi nombre es Juan Esteban Curuchet, ciclista. Participé en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84, Seúl 88, después pasé a Atlanta 96, Cygne 2000, Atenas 2004 y terminé mi carrera deportiva con los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Creo que Beijing fue el Juego Olímpico y Los Ángeles el gran disparador. Para llegar a ser campeón olímpico tenés un super temple en el cual primero sabés que los eventos y precisamente el ciclismo, que dependés de algo mecánico y también de tu cuerpo, se ganan cuando bajas la bandera. Estás tan concentrado, tan metido, que es terminar la carrera de la forma que está ese resultado porque es el que te hace campeón olímpico. Si vos venís concentrado con el evento, estás concentrado en eso. Por eso la alegría viene con el momento, se pum, que suena el disparo de la última vuelta y bueno, ahí aflojas porque venís en, no digo en una tensión, es una concentración. Como vos venís metido en una burbuja que es el cartel de los resultados, el cartel de las vueltas, el técnico y la estrategia que vos ya sabés que tienen todos tus rivales. En el momento que agarré la medalla y me la puse que la besé, se me rebobinaron todos los años de mi vida, en un segundo. Es increíble, es una cosa muy linda y muy especial. Después sentía que estaba en el aire, sentía como que estaba flotando. Lo que pasa es que la perseguí 24 años. Desde Los Ángeles hasta Beijing pasaron 24 años y 24 años pensando ese día. Cuando vos llevas una línea de conducta, cuando esos sueños vos los vas metiendo en un lugar en el cual vos sabés que son periodos olímpicos, que sabés que te puede ir mal y que no aflojes nunca, los premios a la perseverancia es eso. Primero, no hay techo. Salí campeón olímpico en los 43. Es un gran ejemplo para los jóvenes que a los 22, 23, 24 años dicen que no pueden lograr el gran sueño. Creo que esa medalla puso un techo muy alto. Es un mensaje que ha dejado esa medalla. noch problems. Música Música Gracias por ver el video.